Maru, miren qué feo que es el video, no sé quién le hizo este video, pero bueno, aclara la situación. Hola, bueno, les quería hablar después de todo lo que pasó. La verdad que estoy muy angustiada. Me cayó una bomba el jueves después de que se vivió con ustedes. Y bueno, nada, fue horrible porque la verdad que cuido un montón mi marca. La tengo hace más de 25 años. Y es la primera vez que hice una franquicia, que me costó un montón tomar la decisión. Y trato de ocuparme, que esté bien toda la parte de la comida, el agostronómico, la pastelería, las tortas, estoy atrás, leo los comentarios, me ocupo de todo. Y bueno, nunca me imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca, para mí, que lamentablemente mi marca tiene mi nombre, mi cara, todo. Y me pruebo mucho. Así que nada, no quiero dejar de decirles que estoy tratando de solucionar todo esto, que me estoy ocupando y que les pido mil disculpas y que sepan entender que no tengo nada que ver. Bueno, ahí está Maru súper correcta, como siempre, la verdad, pero en un video inmundo. Alguien le hubiese prendido una luz, con ese pescado ahí atrás. Para mí estaba desesperada y bueno. Lo hizo desde desesperada. Ella no estaba acasionando en Uruguay. Tampoco es una cajera. Bueno, qué exagerada. Decí que es linda, porque si no, la ruina de vida. Igual a ella no le gusta ni maquillarse, ni arreglarse, ni nada. Pero bueno, ahí aclaró el tema. Andréa me hacía una pregunta muy interesante, arrancaste con todo en la semana. ¿Cómo era? No, porque yo estaba pensando en el tema de las franquicias. Entiendo perfectamente que el que se colgó de la luz no es Maru Botana, sino el señor Stoess, el que tenía la franquicia. Ahora digo, pregunto, el tema de las franquicias lo entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, con una ropa, eso se entiende. Ahora, con una torta. Entrenan a los chefs, a los pasteleros. Perdón, la torta que vende Maru Botana. ¿Mapá de Tini te hace la misma torta? No, 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 a los chefs que tiene ese local. La gente que tiene los pasteleros. La recita es la misma. Creo que la asigna el personal. La recita es la misma. La cantidad de ingredientes en todo. Bueno, lo que preguntaste es si sabe a las tortas de Maru. Claro, son las tortas de Maru Botana las que venden las franquicias. Esa es el tema. Nunca probé las tortas de Maru Botana. El que pone una franquicia. Yo probé mucho. Pone su nombre a una franquicia. Se ocupa, en este caso, Maru Botana, por eso debe ser su angustia. Se encarga de elegir el lugar, que los muebles sean igual, que las tortas sean igual. No, todo tiene que ser bien. La cliente tiene los rulos de Maru también. Pero, pará, pará, pará. La categoría, digamos, del producto que vos ofrecés tiene que ser exactamente igual a lo que vos estás haciendo, a lo original. Está perfecto. Eso yo lo entiendo. En la lógica se entiende. Yo digo, ¿es la realidad? ¿Es la realidad? Le estamos preguntando a los clientes. Exactamente. ¿Qué es la realidad? Si la persona... Tenés que ser muy fan de Maru para recorrerlo. Si la persona, digamos, que franquicia, que es dueña, es la que se tiene que encargar de supervisar el producto. Si esa persona hace abandono del producto, bueno, el producto se le va a ir a la mierda. No, 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 no. No va a tener posibilidad de seguir generando franquicias. Vos haces una torta de chocolate y yo hago una torta de chocolate. Son distintas, seguro. Le ponemos torta Ángel de Brito. ¿Por qué caigo así? Ponéle tabuada, torta, tabuada. Bueno, entonces, pero hacemos una franquicia, no va a ser la misma. Bueno, pero los productos los provee, como si fuese un lugar de una parrilla. La masa de café. Hay cadenas de parrilla también. Hasta la materia tarde se compra. Igual hay una cosa, cuando cocinaron acá las dos se mueren de hambre. Claro. No pueden poner. No.